¡Suscríbete al canal! Lo de siempre, mi amor. Trabajar, trabajar, ordenar a todo mundo, a contabilizar las cosas. Más que nada para mantener este hogar, hacer plato. Bueno, mi amor, y yo creo que estás como muy estresado. Vamos a salir este fin de semana, ¿verdad? Antonella, como tú lo dices, estoy estresado. Tengo que trabajar. Para mí no todo es diversión. Tengo que trabajar, trabajar y trabajar. Recuerda que tus gastos o tus gustos no se pagan solos. Pero, mi amor, ¿podemos darnos un tiempo para los dos? Ya, ya, ahí vemos, ahí vemos si se puede o no se puede, ¿ya? Así que tranquilízate. Y tú muévete, por favor. Mi amor, mi amor. ¿Qué? Otra vez dormido. No puede ser que otra vez me haya quedado con las ganas. No, Dios. Y tan sexy que me puso para él. Yo no sé qué hago aquí. Yo trato de dar lo mejor de mí. Todas las noches lo encuentro dormido. Yo necesito... Alguien que me dé amor. Que me entienda. Que me dé tiempo. Ven more. ¡Gracias! Mi amor, ¿te pasa algo? No, mi amor, no. Todo una pesadilla. Mi amor, qué guapa te ves. Gracias, mi amor. ¿Ya te vas al trabajo? Sí, mi reina. Tú sabes qué. Tenemos que trabajar. Mi amor, pero... Mira, ¿sabes qué? Tengo una idea. Yo siento que estos últimos días no nos hemos dedicado mucho el tiempo para nosotros, para nuestro matrimonio. Así que estaba pensando en que podemos realizar un viaje para así despistar la mente un poco, olvidarnos de todo lo que está pasando acá y dedicarnos más tiempo. Mira, escúchame. ¿Tú crees que solamente es así de fácil? Porque ir, ir de viaje, agarrar un vuelo y todo es dinero y yo tengo que hacerlo, ¿ok? Sí, mi amor, pero... Entiende, yo también necesito tiempo para mí. Antonella, tenemos que trabajar. Tiempo ya va a haber. Tranquila, no pasa nada, ya. Además, no te pongas con cosas que queremos ir ni por aquí y por allá. No, pero mi amor, piénsalo bien. No me digas un no ahorita, piénsalo bien, ¿ya? Mira, está bien, lo voy a pensar. Una cosa, vete sola. Yo me voy con Jefferson en el carro, por favor. Pero, pero mi amor, yo quiero irme contigo. Escúchame, tengo cosas que hacer. Así que aprende. Llámate un Uber, un taxi, no sé. Desenvuelvete sola. Bueno, mi amor, tú sabes que te vaya bien en el trabajo, ¿ya? Ok. Que te vaya bien en el trabajo. Cuida. Señorita Antonella. ¿Qué pasó? Pues, ¿la llevo? No, mi esposo me dijo que tiene cosas que hacer contigo y que me fuera un Uber. Así que, no, no necesito. Mira. Señorita Antonella. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene...? ¿Por qué me besas otra vez? Es que, usted cada día va más hermosa. Y me estoy enamorando más de usted. Sí, pero... Usted merece a alguien que, que la valore, que la respete y que la haga sentido mujer. No, Jefferson, esto no está bien. Claro que no está bien. Porque yo sé que mi jefe no la... ni siquiera la cumpla. ¿Pero por qué dices eso? Mira, señor Antonella, voy a ser infidente de esto, pero... Yo como chofer, tengo que escuchar a mi jefe. Y él hoy día la va a dejar. No, pero... ¿Qué está bien? Confía en mí. Venga. Es cuando se me importa maleta y va a escuchar todo lo que él... A ver, no, no, mira. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. Esto debe ser alguna... Señora Antonella, confía en mí. No se va a arrepentir. Venga. Es cuando se me importa maleta. Venga. Oye, esto es una locura, ¿no? Confía en mí, por favor. Confía en mí. Mira. Quédese ahí. Confía en mí, confía en mí. ¿No estás seguro de eso? Sí. No se preocupe, confía en mí, señorita. Al aeropuerto, por favor. Perdóname. Señor, disculpe la pregunta. ¿Se decidió dejar a su esposa? Sí. Ya no soportaba un minuto más en esa casa. Realmente no sé cómo soporté tantos años, caray. Pero, señor, su esposa es demasiado hermosa. Mira. Tú conténtate en manejar. ¿Tú no has escuchado eso que dicen que... ...uno se cansa de comer la misma comida todos los días? Pues yo me cansé. Además... ...no tenía valor para poder decirle de frente que ya ni siquiera... ...le daba ganas de todo. Que tenía que fingir que me dormía para ni siquiera verla. Pero, señor, ¿por qué no le hice eso de frente? ¿Por qué no le enfrente, le hice a ella y... ...y no se va así, sin avisar? No. Ya que después se entera. A la final tampoco... ...no tenía el valor para ver a los cojos y decirle... ...todo bien. Jefe, no, para el carro. Antonella, ¿qué haces aquí? Antonella, mi amor. No, no lo puedo creer. ¿Me podías decir qué estás haciendo en el vehículo? No me digas nada. Acabo de escuchar todo lo que dijiste, César. Dime en qué fallé como mujer. Dime en qué fallé en nuestro matrimonio, César. Dímelo. Mira, escúchame. Antonella, yo... Mira... Sí, todo lo que escuchaste es verdad. Yo... ...hace mucho tiempo que... ...ya no te deseo. Es más, ni siquiera me gustas. No soporto estar contigo. Ya no depende de ti, ni siquiera de mí. Y no tenía el valor para decírtelo. Yo... ...pensaba irme, irme lejos. ¿Pero cómo es posible esto, César? Antonella... Tengo otra mujer. ¿Qué? Mira... Por un lado, me... ...me alivia que hayas estado acá. Y hayas escuchado todo. No tenía el valor para decírtelo. ¿Sabes qué? Cállate. Ahora yo voy a tener el valor de decirte... ...que así como tú tienes otra mujer... ...yo también voy a estar con otra persona. A ver, ¿qué...? ¿Y desde cuándo tú...? Jefe, mire... ...yo viví enamorado de su mujer... ...desde siempre. Y... ...es hora que ella también sea feliz como... ...como usted lo va a hacer. Así es, César. Si tú quieres ser feliz con otra persona... ...está bien. Vete. Sé feliz. Pero también me merezco ser feliz yo. Y que alguien realmente me dedique todo el tiempo... ...que tú como hombre no me lo dedicaste. ¿Saben qué? Tienes razón. Mereces ser feliz. Perdóname. Vete, César. Vete. Y cuídate. Te llevas una gran mujer. Suéltame, suéltame. Esto no está bien, Jefferson. Pero... ¿Pero qué...? Si lo que acabas de decir... No, no. Yo a él lo amo. Y yo lo hice solo por el coraje... ...por el momento. Yo no... No puedo. Suena, por favor. Yo lo amo una sola oportunidad. Y me vas a ver que... ...no va a ser nada igual de lo... ...de lo que tú estás acostumbrada con tu esfuerzo. Te voy a ser la mujer más feliz de este momento. Por favor. Te amo otra oportunidad. Está bien, Jefferson. Escú Castle. Más, sí, no, no. Te amo más decidedil. Te amo esta guerra. Te amo. Te amo ser nada. Te amo. Gracias.